Pablo, vamos primero con lo serio, que es una gran vuelta, muy seria, por cierto. Como estabas diciendo antes a los compañeros, en este campo un menos tres siempre es un gran inicio, aunque el campo estuviese un pelín más fácil, digamos, más blando que ayer, por ejemplo. Sí, a ver, el campo la verdad es que es lo más asequible que se puede jugar Wynworth, ¿no? Sigue siendo un test muy complicado de golf, pero realmente Wynworth no se puede jugar mucho más fácil. Entonces, bueno, muy contento, ¿no? Porque mi juego, bueno, ha vuelto a estar, ha vuelto, como has dicho tú, un golf serio, un golf de Tia Green mucho más estable. He metido un par de pads, o sea que, bueno, con eso contento, ¿no? Después, bueno, sí que podía, bueno, yendo menos tres a falta de tres hoyos y teniendo en medio de la calle en el 16, pues se puede sacar algo más, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que está muy bien, contento y ya está. Te gusta este campo, ¿no? O sea, te entra a ti por el ojillo. Sí, he jugado, he jugado veces bien. Es un campo, a mí me gustan los campos entre árboles, que haya que estar muy concentrado desde el Tia. Y que, lo que tiene estos campos es que es muy fácil apuntar y eso, y eso, bueno, se agradece mucho, ¿no? Saber tener árboles o tener cosas o tener banques donde apuntar. Entonces, bueno, puedo visualizar bien desde el Tia y eso me ayuda, pues, a pegarle más recto. Y ahora vamos con el 18. ¿Te habías encontrado una situación así? Vamos a explicarlo. Has pegado la madera 5, te estaba quedando una tromba de agua, se te ha abierto, ha botado en el suelo y se le ha quedado un señor entre las piernas, concretamente entre las rodillas y el culo, vamos, y el largo de los glúteos. No, 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 no. Un poquito más arriba podría haber sido peligroso, pero sí se ha quedado entre las piernas y yo no entiendo por qué ese señor no, a ver, no las ha abierto, la verdad. Pero bueno, si las hubiese abierto igual se quedaba detrás del árbol, entonces, bueno, sí. Acá va a hacérselo, ¿no? Por otro lado. No sé, pobre señor, era un señor un poquito, pues, no muy jovencito, debía ser senior ya, o super senior, y estaba el hombre que le temblaba en las piernas, ¿no? Bueno, tan anécdotas que pasa en este deporte que no están de más. Sí, pero es increíble. Sí, sí, sí. Era un señor que parecía que estaba poniendo un huevo, la verdad. O sea, la imagen desde atrás. Estaba... Estaba tremendo, tú has llamado a Robert Roca, nada, oye, Robert, ven a ver esto, que no lo vas a volver a ver nunca. Era una imagen complicada de ver, y además, claro, yo le he dicho al referido, yo no voy a sacar la bola de ahí, por si acaso, ¿sabes? O sea, no, 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 fatal. Pero bueno, anécdotas que pasan en este deporte, seguro que tenéis alguna foto que la pondréis. No, tenemos todos los vídeos. Es cabroncillo, y pues nada, pues la gente se reirá en casa, pero no queda más ahí. Y, pues, dropaje sin penalidad, y bueno, tenía mala suerte que no me ha votado como quería en el approach. Lo había hecho perfecto y me ha votado muy blando. Pero bueno, cosas que pasan. Ha sido un gran approach, efectivamente. Y hay que apuntar otra cosa, tú estabas con la tensión del golpe, al fin y al cabo te estás jugando ahí los cuartos, pero después, cuando ya has dado el golpe, has buscado al señor para darle el guante. Hombre, y que se fuese con algo de todo aquello. Sí, sí, y se había ido, el tío debía estar, claro, y además se le veía, ¿no?, un tío serio, con chaqueta, con ahí todo bien puesto. Debía ser el socio de aquí, ¿no?, de los clásicos, pues, pijillos de Wenworth, ahí bien puesto. Y el tío se debía estar muriendo de vergüenza, o sea, temblando de la vergüenza, pero bueno. Pero como un caballero, como un gentleman, ¿eh?, aguantando ahí la bolsa. Aguantando, he intentado, pues, después de pegar el golpe, pues, buscarlo para darle el guante, pero se había ido muerto de vergüenza. Mala suerte. Venga, pues, muchas gracias. Vale.